El 178 es un elemento anticonstitucional, cuando es un elemento de nuestra historia y de nuestro legado de más de 500 años, pues es uno de los momentos, entre otros muchos, en los que hemos ido abriendo la puerta a reescribir nuestra historia en base a mentiras y en base a lo que conviene a los propios enemigos de España, ante a los que afortunadamente, por ejemplo, en esta cadena sí que se les planta cara. Esto lo llevo diciendo mucho tiempo, recuerdo un congreso en Belfast en que les decía que cualquier concesión a los nacionalistas, y ahí, claro, también por la violencia, que es uno de los casos por los que se puede aprender hacia el silencio en la sala. Porque es que, además, casi no nos lo dejan decirlo, o si lo dices es muy inconveniente, pero en los diferentes contextos, sea el español, el del Reino Unido o en otros, pues con esta gente es siempre lo mismo. Es un grupo de personas que, además, tiene, en el caso de España, su base en el romanticismo, ¿no? Por ejemplo, pues ayer o esta mañana, me parece que era, el señor Moreno Bonilla estaba celebrando a darse infante, que es otra cosa que es incelebrable y que no tiene nada de historia, y que, además, su propio legado escrito es más que cuestionable. Entonces, al final, lo que vamos viendo son diferentes concesiones que, cocidas poquito a poquito, hacen que en el conjunto vayan a suponer una reescritura de la historia y de nuestro propio legado, que lo vemos en eso y lo vemos en otras cosas. Cuando se cambia y se produce la abducación de Juan Carlos, pues el nuevo rey decide también eliminar el yugo y las flechas del escudo, como si el yugo y las flechas también tuvieran algo que ocultar, ¿no?, que es algo que también pertenece a nuestra historia durante al menos, al menos, al menos más de cinco siglos. Pues, o damos la batalla contra todo esto, o damos la batalla contra esta infamia, infamia terrible, que se ha producido hoy en el Congreso de los Diputados, o...